Desde mañana miércoles y hasta el viernes Global Omnium presentará su estrategia de gestión de riesgos, continuidad del servicio y ciberseguridad en las segundas jornadas técnicas de inteligencia y emergencias que patrocina la compañía y que acogerá el Palacio de Congresos de Ibiza. Un asunto que es prioritario para esta empresa valenciana que permite garantizar a sus más de 7 millones de clientes la continuidad del servicio público del agua, indispensable y crucial para cualquier emergencia o catástrofe. Entre las novedades que se presentarán en estas jornadas está la implantación por primera vez en el sector de un centro de gestión de la ciberseguridad o cibershock, específico para tecnologías de operación OT, que es una diferencia fundamental con los existentes hasta la fecha basados solamente en las tecnologías de información IT. El director de Sostenibilidad Corporativa de Global Omnium, Juan Luis Pozo, explica con detalle este concepto. Vean. Tenemos la suerte de poder participar presentando uno de nuestros grandes avances tecnológicos, que es un centro de ciberseguridad, centro de ciberseguridad específico de tecnologías de operación, que las tecnologías de operación no son ni nada más ni nada menos que todos aquellos avances tecnológicos que estamos incorporando para hacer más eficiente la gestión del agua y para garantizar que nuestros ciudadanos, pase lo que pase, abrirán el grifo y seguirá saliendo agua en calidad y cantidad suficiente. ¡Gracias!